¿Qué pasa a ellos? ¿Qué pasa a ellos? ¿Qué pasa a ellos? ay verdad oh caucho bien man put your hands on your back now no sergio 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 the single on the right the right 4 5 he's in your mom you're 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 was that a one shot loco se fue un one shot chuk chuk te lo dije a ti te encanta chuk 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 let me get the more life por ahí. Voy a buscar el Spirit Birds, tranquilo, hasta que esa barra esté llena. Yep. Can't get one shot, twice. Creo que ahí también hay que hacer cuotas. No es tan exigente, pero todavía hay. Sí, ya complico la cuota. Uh, you can't one shot me. No matter how hard you try, bitch. Espera, espera! Yo les conté del Tournament de Smash. Sí, a mí sí. Ok. Dilo tú, Javier, dilo tú. No, vamos a cancelar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? No, Julio, tú... Ay, no. No, 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 no. No, that's not it. Eso no es. Ah, ok. Julio, tú estabas ahí ayer cuando yo dije lo del torneo de Smash, que los jugadores tenían los pronouns. Ah, verdad. Cuéntaselo a Kaine, por favor. Ah... ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Ah, en el, en el board, este, cuando estaban jugando los muchachos de Smash. ¿Cuándo estaban jugando en el match debajo de la vida? Debajo de la vida, pusieron unos pronoms, este... Decía link, her... Y... No. Negro and... ¿Cómo era? Ah... Ay, Dios mío. Yo me acuerdo mucho. Puedo decir... Puedo decir... Puedo decir... Puedo decir negro. No puedo decir el otro pronoun. Pero tú estás sin grabar hoy. Pero tú estás sin grabar hoy. Yeah, it is. I am. Everything is being recorded. Recorded. Get back in. Uh oh... Uh oh... The more you fuck around... The more you're gonna find out. No, 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 no. We're half. We're half. We're half. We're half. We're half. Tecnicamente, I could have a pass. If I'm arrogant enough, I can have a pass. I know. But... I kinda said it last night. Kinda. Un tercio. Un tercio. Un tercio. Un-cancellable. Un-cancellable. The more you fuck around... Un-cancellable. 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 I'll be fine. That could work. That could work. como el tipo de este dream que enseñó la cara y perdió toda la fanaticada no no saben oh felicidades 4 años de noviazgo y 4 de 8 años hablo ya van 4 años de aquel día ya van 4 años de que me besé con con shinjar comiéndome un taco no qué cuentame 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 cuando no acuerdo de eso estaba borracho eso fue en el bachelor party sí ah ok los boys ok sí sí cuando estemos a buscar los 40 tacos eso 40 tacos literal no sé no me acuerdo de haber visto eso no me acuerdo de haber visto eso yo no me acuerdo de haber visto eso no en serio no en serio no 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 The more you fuck around, the more you're going to find out. Bueno, llegué con más vida. Vamos a ver. Y se fue. Whatever you do, whatever you do, just don't die. The more you fuck around, the more you're going to find out. Bueno, raten. Ah, se fueron a pelear los dos allí. Voy a robarle la jeva. Mira, un chuchu. Un chuchu dragón. Se está tirando el Pepe Le Pew. El Pepe Le Pew. Oh, oh, oh. Paul LeBouf francés. Ya se lo quitamos ya. Ya se lo quitamos. Fine. ¿Por qué lo quitamos? I got out. Uy, you better be faster. Ya se lo quitamos. I got out. Y ya se lo quitamos. I got out. I got out. You're noty-noty. You're noty-noty. You're noty-noty. You're noty-noty. Vamos Ceregio, tengo otra más para ti, vente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lapé el otro otro entonces nos vamos a ir encima de este canal! ¡Yes, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tanto chucho aquí? No, 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 no. ¿Dónde está el Clip de Julio? ¿Lo quitaron también? No, 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 no. No, 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 no. El hombre que lloró cuando vio que Julio estaba poniendo los boosts. Que lloro ese, que jodido? y dice, ay, ¿qué tú haces? Se lo haga a Peter y ya. Se lo haga a Peter, that's my fault. He was the one that started it. Bueno, pues no tiene, él no tiene. No tiene chavos, ¿sabes? Tiene más chavos que tú y yo. Él no tiene privilegiado administrador. Él no tiene privilegiado administrador tampoco. Por alguna razón no la tiene. No, no, si era administrador, no le pagaba, no sé. Esto es una negociación, parte y parte, ¿sabes? You want me to give him the admin? No, no. Exactly the point. No. The more you fuck around, the more you find out. The more you fuck around, the more you're gonna find out. The more you fuck around, the more you're gonna find out. Yesta. Chicos, pon censurados. Chicos, ponme. Vamos censurados. Vamos censurados. Vamos censurados. Vamos censurados. Vamos censurados. Sí. Tienen que ponerlo más duro. Yo. Do your parts. Sí, yo lo puse más duro. Ok, ok. Métele con tu c***, dale. Me dijeron que estás atrás. Todos estamos atrás. Todos. Todos. Estás atrás en Phantasy Star. ¿Quién yo? Sí. Pues... No, yo antes bastante. Bueno, para mí. Estoy en City. ¿En qué level estás? 70. Ah, pues ahora el máximo 75. Estás atrás, ¿eh? Ah, chaviano. Oh, María. Métele con tu c***, dale. Métele con tu c***, dale. Tú tienes que estar como por 20 todavía. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Métele con tu c***, dale. No gracias. No gracias, Peter. No gracias. Take a look at the place. Sí. Sí. Eso dejar solo a Abiel con los personajes de él. Cancelado. 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 Abiel hackea los juegos y mete ahí un character creator como si fuera cyberpunk y entonces coge y las críticas las edita para ponerla un poquito más larga que le cuelgue un poco. Te pasaste cancelado. 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 Abiel. Abiel, ¿cuáles son tus c***es? Te pasaste cancelado. Te pasaste cancelado. Ahí puse alguna. Ahí puse alguna. Take care. Ah, y el sharingan. Que este, eso puse también para que lo cambie. Es que el mangue que el sharingan suena mejor. Es que el mangue que el sharingan suena mejor. Ah, suena mejor. Sí, es que el sonido sharingan suena bien. Ah. No, porque surgieron otros que lo puse aquí, pero... Pero es que tiene el sonidito y ya. Eso es. Mangue que el sharingan. Sonidito. La mejor activación es Almighty Push. Es verdad. Deben Métele con tu m***, dale. Métele con tu m***. Dale. Métele con tu m***, dale. Métele con tu m***, dale. Métele con tu m***, dale. Es que... Es censurado, es censurado, estos c***es están 40. Jajajajaja LLV Métele con tu s**, dale LLV LLV Métele con tu s**, dale LLV 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 Viste, lo quitaron Sí, lo quitaron No, lo quitamos. Lo pusieron. No, no, lo quitamos. Está punido. Julio, estamos esperando por ti. Gracias. Y este fue Julio Díaz. Julio Díaz surgió ese. Julio Díaz, Julio Díaz, Julio Díaz. ¿Y qué? Como la próxima película iba a ser Díaz, pero Julio Díaz. Julio Díaz. La dinastía de guerra. La dinastía. La dinastía de Julio. Ah, pues bien. The War Dynasty. Ahí sí. The War Dynasty. Ahora sí. A mí, los muchachos me decían eso. Yo tenía una dinastía de guerra. Ya, hace tiempo que me decían eso, ¿sabes? The O.J. Sí, yo te conozco de hace tiempo, que ya van dos o tres ya. ¿O tres que qué? ¿Que te digo cosas de tu niña? Sí, pues, me dijiste que yo juego en juegos open world con todos los side quests, que yo juego más que los side quests. Nadie sabe eso más que yo, o sea. Y la familia. Lo que pasa es que tú llevas a jugar DIT desde hace rato, y DIT es bien observado. Este es eso que tenemos que matar, Johnny, y me acuerdo ahora. Yo soy paranoico. No te olvides, yo soy paranoico y ansioso, se me doy cuenta de lo que hace todo el mundo alrededor mío. Que suena tranquilito. Eso es peligroso, ¿sabes? No, está bien con nosotros, pero tú hablas con la persona equivocada, Dacho. Exacto, sí, ese es mi punto. Yo intento controlarlo. Tú podrías ser malo, así que estoy diciendo. No, podría ser malo, madre. Eso es lo que tengo que ser cuidado. Ahora es que soy golo, hice peleal. Ah, se tenía que decir, se dijo. ¿Qué? Oh, my goodness. Es así, pues, y nada más, pues. ¿Dónde está? Ah, estaba en posada. No, no. No, no. Adachi Adachi te está partiendo la cara No Oh, ok Oh, there you go, you're doing good Se te apropando a mi árbol y no me usa Usa la flashbomb No Motobi ahí te va a decir I failed to see the part where that's my problem Estoy peleando gente I missed the part where that's my problem Mmm That's the point Ah, hacer eso cuando, ok No, dale bien Dale Ya mismo Los croquis de este No, damn No Iba pa ti, iba pa ti Ya Take this Be careful No Carajo le está pegando una pared A mi, me está dando a mi Ah No 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 Si A mi, tienes una entrada ahí al lado Si personas than ¿Puedo apagar? Don't you? Dummy, don't you want me? Oh Se puede atrapar, vayan para donde caen Yo lo termino Conocer Me dede Sobre Mata Zoe Chujuka 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 I won't be showing up in the next multiverse event. are you having fun yeah I'm the only one I'm the only one hey cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 your max leaf bro ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Bien! ¡Ciguelo! ¡Ciguelo! ¿Qué es este? ¡Suscríbete! 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 ¡What the fuck! Julio, ¿no ayudas? ¿Por qué querían ayudar? Julio, ¿por qué querían ayudar? Eso es el juicio de la juventud, justo ahí. ¡Mam, me ponen a caer de sand, por eso pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡I missed the part where that's my problem! ¡Mira quien mira por ahí! ¡Un chocho! ¡Míralo! 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 ¡No, no, no! ¿No le dio a él? ¿En serio? Ok. No, no, no. ¡Oh, my God! ¡Le dio a la pared! ¡Lol! ¡Hitbox detection be shit! Hmm. Hmm. Yeah. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Hitboxes! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! espérate que tengo bombas vamos allá vamos allá vamos allá al mismo sitio tengo una chiquita no lo puso sin querer ahora me iba a curar me iba a curar para que sea útil hay que me iba a curar 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 ¡Gracias! ¡Sit! ¡There was a trap right here! ¡Pero no tienen quien volar a jugar encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prokey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Squeak! ¡Anda no tienen que broma! ¡Squeak! ¡What fue? ¡Ap Schnex! ¡Yoo! ¡Vamos a ver! ¡Ap.Vamos con tuyo! ¡No! ¡Ap.Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ap.Vamos! ¡No! No, no va a salir bien. No. No, 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 no. 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 ¿Alguien quiere tirar tranks? No tengo. Voy voy voy. ¿Se liberó? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo tengo trampas, yo tengo trampas. La bomba, la bomba. Yo tengo la tranqui bomba. ¡Vamos aquí! Aurora, ven aquí, Aurora. Aurora! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! sheimpere. Ahora mecanza. Ahora mecanza. ¡Ya! es el soundboard si el soundboard de ahora no porque ese draw tiene jugo aparte onda ah ah open up oh a o 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 ¿Dónde está? Ella es 600 años ¡Oh, si fue a Peter! ¡Esta se jodió aquí! ¡Métela con tu mierda! ¡Dale! ¡Métela con tu mierda! 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 o algo. Mira, este está jugando God Eater. ¿Quién está jugando God Eater? Ay Dios. ¿Y qué va a jugar después? ¿Kedan? ¿Quién va a jugar el Tolobo Monster Hunter? ¿Después va a jugar Tolobo Monster Hunter? ¿Y después cómo harás que...?